Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy os voy a contar la historia de cómo un euro ha salvado de una pérdida de 2.000 o 3.000 euros. Hoy os voy a explicar la historia que me ha pasado hoy. Aquí tenemos los resultados de hoy. Hemos perdido un euro, un 1% de nuestro capital inicial, ¿de acuerdo? Pero más allá de este euro es el hecho de que esta pérdida ha podido salvar de una pérdida de 2.000 o 3.000 euros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hace unos días contactó conmigo una persona que hacía tiempo que no hablaba con él, una persona que se había interesado también por este mundo de los mercados y del trading y con la cual estuvimos algunos días, tanto en mi casa como en su casa, hablando del tema y haciendo trading en demo y demás. Y el chaval se mostraba bastante interesado, ¿no? Pero dejemos de tener contacto, ¿no? Y hace unos días contactó conmigo porque había visto alguno de mis vídeos con esto de las opciones binarias. Se había puesto a mirarse un poquito el tema, había probado un poco con la demo y el hombre se había calentado. Se había calentado, se había venido arriba. Quería abrir una cuenta con 2.000 o 3.000 euros. Entonces yo para intentar evitar que cometiera este error porque yo sabía, veía, que no estaba todavía preparado para poner 2.000 o 3.000 euros en una cuenta y mucho menos en opciones binarias. Entonces decidí invitarle a mi casa y hacer un experimento, un juego. El juego consistía en que él iba a operar en real a través de mi cuenta. Es decir, él iba a traer el dinero que yo tengo en mi cuenta. Esos 183 euros con 20 que teníamos acumulados desde el día de ayer, ¿de acuerdo? Los tenía que traer aquí físicamente con billetes y monedas, ¿de acuerdo? Y iba a dejarle operar hoy viernes con mi cuenta real de opciones binarias. Así, los resultados que hemos obtenido han sido esta pérdida de un euro, pero es que bueno, las operaciones son para verlas, ¿no? Le he explicado un poquito cuál era un poquito la gestión del capital que seguía y al principio, como vemos, ha empezado con una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones seguidas perdidas, pero donde más o menos ha respetado lo que habíamos dicho en cuanto a gestión del riesgo y a money management, ¿de acuerdo? Lo estaba, pero ya aquí ha empezado ya, después de esta racha de 7 pérdidas, a operar para mí sobre apalancado. Ha empezado a abrir operaciones, fíjate, incluso aquí una de 10 euros. Y es que, y lo peor que te puede pasar con estas cosas muchas veces, si no estás correctamente formado, es que vienes de una racha de pérdidas, pero vas siguiendo una gestión de capital acorde a lo que tiene tu plan de trading. Pero ya aquí ya empezamos ya a saltarnoslo y lo peor que te puede pasar es esto, que te salga bien. Te acuerdo que es lo que le ha pasado a él. Le ha salido bien, ha vuelto a controlar un poquito más. Aquí se ha venido arriba totalmente después de esta pérdida. Otra vez sobre apalancado, perdemos aquí, doblamos, pam, nos sale bien. Vale, venga, volvemos a la mitad otra vez, a 5, que ya es sobre apalancado, para mí en exceso. Venga, te vuelve a salir bien. Venga, vuelves otra vez a una gestión más o menos correcta respecto a lo que yo le había dicho. Vale, pero en cadena 1, 2, 3 pérdidas y a la que llevaba 3 pérdidas ya, fijaros aquí. Y la pierde. ¿Y qué hace la siguiente? Dobla la cantidad que había metido antes, que había sido perdedora. De acuerdo, y aquí se la ha llevado y aquí ya le he frenado. Ya le he frenado porque quería además que este euro que había perdido, este día le sirviera para un día en que ha acabado perdiendo, porque realmente es así, es un día en el que ha acabado perdiendo. Se le ha aparecido la virgen, sinceramente, y solo ha acabado perdiendo uno. Podría haber hecho un estropicio importante, o sea, ha llegado un momento en que mi cuenta estaba en 126 euros y estaba en 183 cuando ha empezado, de acuerdo. Y suerte que se ha llevado esta de aquí, que le ha metido 30 euros el animal y suerte que le ha salido bien y se le ha acabado llevando y ahí ya lo he dejado, lo he frenado, lo he dejado estar porque él además estaba llegando a un estado de ansiedad que ya veía entradas por todos lados. Vemos las entradas súper seguidas, súper, súper, súper seguidas. Ha estado 50 minutos o así, ha lanzado 22 operaciones, de las cuales solo ha acertado 4 y ha fallado 18, de acuerdo. Pero bueno, más allá de este experimento que por lo menos al chaval le ha servido para darse cuenta de lo que es jugarse dinero de verdad en esto y de lo que es sudar y de lo que es pasarlo mal y de lo que es sentir esas emociones que, repito, no se sienten con una plataforma, con una demo. Aparte de eso le ha ido muy bien, el chaval se ha ido jodido, ya le he dicho que lo tiene que reflexionar, que dentro de un rato, esta tarde o mañana, podemos hablar por esquí, pero si quiere puede volver a pasar por aquí por casa, puede ir yo a su casa si así lo prefiere para hablarlo. Pero ahora lo tiene que reflexionar que va llegando a esa conclusión, que el hecho de haber perdido este euro hoy le ha servido para quitarse de la cabeza el abrir una cuenta en opciones binarias con 2.000 o 3.000 euros. Él estaba decidido a hacerlo, es que yo lo veía que es que lo iba a hacer, porque sé que los tiene y venía muy calentado, repito, muy muy calentado. Incluso me estuvo diciendo que vio un vídeo de... me pasó el enlace de un vídeo de un... no sé si era inglés, australiano o de habla inglesa, que pasaba una cuenta real de 100 euros en IQ Option, la pasaba de 100 euros a 920 en cuestión de 15 o 16 minutos de operativa, la ponía en 920 euros, ¿de acuerdo? Entonces venía muy calentado y le ha servido por lo menos para ver cuál es la realidad del trading, cuál es la realidad de esto y por eso es que digo que un euro ha salvado de la pérdida de 2.000 o 3.000 euros, porque estaba plenamente decidido abrir esa cuenta y ya ha visto lo que podía llegar a pasar. Si llega a perder en la operación esta que hace de 25 euros que le ha metido 30 euros, o sea, el bocado que nos pega en la cuenta hubiera sido prácticamente... se hubiera llevado buena parte de lo cosechado durante dos meses que llevábamos. O sea, esto por lo menos le ha servido para ver lo peligroso, insisto, lo peligroso que es esto si no se hace de la forma correcta y con la formación correcta. ¿De acuerdo, gente? Además, también ha venido muy bien para hacer otra lectura. Y es que mucha gente, veo muchos vídeos en internet que hablan de estrategias con un 86% de acierto, un 90% de acierto, un 78% de acierto. Había gente que vende señales basándose única y exclusivamente, solo te aportan el dato de que tiene una estrategia que aporta el 78% de acierto sobre el 80% sobre el 85% y el 90%. Y esto realmente no te dice absolutamente nada. Y aquí vamos a demostrarles el porqué. ¿Por qué? Primeras, que pese al día que ha habido hoy, que ha habido hoy, esto va a servir para demostraros que si cogemos lo que se ha hecho durante la semana, ¿vale? Vamos a coger lo que sea esta semana, del 16 al 20, ¿de acuerdo? Y vemos cómo aquí están todas las operaciones que se han hecho a lo largo de toda la semana, que han sido concretamente tantas como... tantas como 28, ¿de acuerdo? 28 operaciones y hemos acabado con 5.47 unidades positivas, con 5,47% de rentabilidad esta semana positivo, un poquito más de un 1% cada día, lo cual está muy muy bien, ¿de acuerdo gente? Aún así, aún así, aún haber acabado positivos, si nos rigiéramos solo por el tanto por ciento de aciertos, esta semana hemos hecho, como digo, 28 operaciones, de las cuales solo hemos acertado 9. Es decir, no hemos llegado ni al 50% de aciertos. Y en cambio hemos continuado siendo rentables, ¿de acuerdo? Cuando nos dicen que tienen una estrategia del 85% de aciertos, no te están diciendo la otra pata, las otras patas que hay, de hecho, que componen una estrategia o un plan de trading rentable a largo plazo, ¿de acuerdo? No te están diciendo cuándo ganan, cuánto ganan y cuándo pierden, cuánto pierden. Que eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la prueba. ¿De acuerdo? En opciones binarias y más en opciones binarias, tienes que acertar más del 50%, todo el mundo te dirá que hay que acertar más del 50% para poder ser rentables. Y aquí tenéis la prueba de que eso es falso, eso no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Aquí no llegamos esta semana ni al 50% de los aciertos, no se llega al 50% y en cambio se ha sido rentable, ¿de acuerdo? Y esto es así. Olvidaros de gente que solo se habla de tantos porcientos de aciertos en sus estrategias, eso no sirve. Como explicación y como poder aportar un dato de valor no sirve, porque faltan más patas ahí, faltan más datos ahí, ¿de acuerdo, familia? Entonces, nada más, solo quería deciros eso, que ha sido un día contento para mí, de verdad, porque he ayudado a una persona a la cual aprecio a que no cometiera un error para mí garrafal, que era la de abrir una cuenta con 2 o 3.000 euros. Muy contento por ese sentido. Y nada más, aquí finaliza nuestra semana, que tengáis todos buen fin de semana y que seáis todos muy felices, gente.